Hemos estado trabajando con la fecha del libro de 2013, para 2013 en septiembre, del 6 al 15 de septiembre estamos trabajando, hemos hecho una convocatoria para mañana en el Museo Folclórico, vamos a estar desde las 10.30 trabajando con distintos actores de la comunidad riojana que tienen que ver con la Feria del Libro, escritores, autores, editores, distintos expositores, también artistas, que nos vamos a estar juntando en el Museo Folclórico a partir de mañana a las 10.30 para comenzar ya con las charlas previas a la organización de este importante evento que tiene que ver con la cultura riojana. ¿Se debería que esté en el paseo? La idea va a ser, sí, por supuesto, como lo dijimos ya hace tres años en el paseo cultural y popular Castro Barros, trabajar en ese espacio hermoso que tiene la provincia, que cuentan todos los riojanos, porque creemos que es el espacio natural para la Feria del Libro. ¡Gracias!